Buenas tardes, un saludo desde Toril, donde hacemos el encuentro de españoles justo antes de empezar la Jornada Mundial de la Juventud. Mi nombre es José y como otro joven más de la diócesis de Almería, venimos a Lipoa al Encuentro con Cristo. Una oportunidad de encontrarnos con jóvenes creyentes de todo el mundo, convocado por la Iglesia Universal, enviado por la Iglesia Madre de Almería. Nos acordamos mucho de vosotros. Rezad por nosotros los jóvenes para que encontremos la esperanza y la ilusión que tanto le falta al mundo. ¡Un abrazo!